Esto es lo que vine, vamos a pintarnos el cabello negro, bueno retocarlo porque ya lo tengo negro Oigan, por insta les conté, está el eco a todo lo que da, no sé si les conté, creo que sí les conté por insta Que vendimos el comedor y vendimos la sala, oigan ya no tenemos la sala que teníamos Creo que en los videos anteriores donde nos mudamos pueden ver la sala que teníamos, estaba muy grande para el departamento Como oigan hay mucho eco y hoy de hecho nos van a acompañar a la mueblería por nuestra sala y nuestro comedor Que no nos lo van a dar hoy, pero los vamos a ir a encargar y que padre, ya quiero que los vean Espero poder seguir haciendo vlogs si no se me pase, es mi propósito este año para enseñarles cómo se verá la sala Todo lo que vamos a cambiar y el nuevo comedor para que todo sea muy lindo, pero ya no verán esto así Pero ahora sí vamos a pintarnos el cabello, porque les digo que me urge, así que acompáñenme a pintarme el cabello Pero primero voy a tender la cama porque no puedo vivir si mi cama está extendida De hecho también queremos cambiar de colcha porque este es como un duvet cover Y adentro metimos colchas y no sé si alcanza a ver, pero se ve como bulto, o sea como que no quedó bien la que le pusimos adentro Y el color, o sea sí es como el que yo compré, pero no era exactamente el color que yo esperaba que fuera la colcha Entonces se combina muy bien con los colores, ahorita les voy a enseñar los colores que tenemos en el cuarto Pero en sí no es, como que no es mi vibe, o sea sí, pero ya no O sea ciertos meses me cambia el mood y quiero como cambiar los colores de todo el cuarto Y me gusta como los toques de negro, o sea me gusta Pero ahorita les enseño, déjenme les enseñar Vean, hay un mugrero ahorita en el cuarto, la verdad no lo tenemos muy ordenado en estos momentos porque tengo que limpiar Pero si ven como queda esto, ya intentamos acomodarla de mil maneras y no se puede Pero tenemos como toques de negro, ese color combina súper bien con la de la colcha, pero no me gusta Entonces quiero cambiarlo, las lámparas y todo Pero urge darle una nueva vibra al cuarto, como que el color de la colcha no me fascina Entonces andamos buscando, a ver si esta semana vamos a buscar uno y nos acompañan Me voy a poner un poco de vaselina como en las orillas de mi cabello Porque por alguna razón siempre me mancho, yo sé que me van a ver en mi peor Ay cabrón, me van a ver en mi peor faceta porque vean como las ojeras que traigo El pelo güey, el outfit La verdad nunca he hecho esta de la vaselina, pero yo veo que todo el mundo lo hace Entonces yo también lo voy a hacer Y aparte sirve porque yo estoy bien mensa, cuando me pinto el cabello siempre me mancho de tinte Y ahora voy a preparar el tinte y fíjense que desde que me mudé nunca compré platito Porque casi no me he pintado el cabello y ahora que me mudé nada me lo he pintado una vez Y siempre lo hago en un topecito que ya no vaya a usar Y pues voy a mezclar Todo lo del tinte y guantes, of course, porque traigo uñas blancas Tengo que grabar una campaña al rato y no puedo mancharme las uñas ni de chiste Anoche ya cuando me iba a dormir pensé, dije, quiero grabar, o sea, quiero volver a grabar un vlog así como de mi semana random O sea, no como que un día en específico porque no hago mucho en un día Y según yo, sé que me levanté del gimnasio porque a las ocho voy al gimnasio Les iba a grabar y luego iban a acompañarme al gimnasio Y pues no, o sea, me levanté, fui al gimnasio y luego fui a desayunar a casa de mis papás Y me acordé que iba a grabar un vlog y dije, Ingele, ya se me olvidó Y pues estamos empezando ahorita a la una de la tarde, claramente Pero como les conté, hoy vamos a ir a la mueblería, entonces nos van a acompañar Déjenme hago como esto rápido y les pongo así como rapidito porque me veo, o sea, me veo fatal, güey Según yo no me iba a manchar mucho y vean esto, o sea, la que no se iba a manchar Y según yo me puse guantes, güey, me puse guantes Pero bueno, me voy a quitar todo lo que traigo manchado Y ahorita ya que me bañé las veo para contarles qué puedo cuidar Porque, o sea, necesito quitarme todo esto porque tengo que trabajar No es la mejor luz del mundo ni el mejor audio del mundo Pero ya me venía, ahora me voy a secar el cabello A ver si alcanzo a grabar la campaña porque de hecho la quiero grabar en el sol Así que no sé si lo voy a hacer, pero déjenme, me seco el cabello Ya soy pelinera de nuevo Les juro que tal vez no se nota, está un poco choca la cámara Tal vez no se nota, pero ya ocupaba un retoque Porque como que se veía cafecito y así Y ahorita ya se ve todo en negro, parejo Y me encantó, ahorita me voy a poner un poquito de aceite porque traigo como frizz Pero me encanta volver a tener cabello negro Negro, negro Oigan, ya estoy grabando la campaña porque Aquí les conté que ocupaba el sol y aproveché ahorita rapidito Y mi esposo me quitó la tele de allá Para ponérmela acá, para que yo pudiera verme Cuando estaba grabando con la cámara trasera Porque quiero una calidad súper uff para esta campaña Y vean qué bello vino y me quitó la tele Y me dijo, a ver, no te preocupes Y me la puso acá y ahora sí voy a grabar la campaña Y las veo cuando vayamos a la mueblería Ahora sí, ya vamos a la mueblería Nada más estoy esperando a que mi esposo salga Ya andamos en la mueblería De hecho ya agarramos todo Andamos viendo a ver qué más ¿Qué sientes de que ya tenemos sala y comedor? Aliviado Vamos a estar una semana Una semana sin sala y sin comedor Comiendo en el piso de la sala Con texto andamos buscando una taza para mi papá Estamos entre esta y esta Y venimos por camarones Camarones Estos Cenas estéricas en el piso porque no hay comedor Me sentí lo más estéricas Siempre quise hacer esa como de que Estoy llegando a mi casa Pero en realidad no iba llegando O sea, sí iba llegando Pero lo mejor dije Estoy grabando un vlog Oigan, se me fue hoy Empecé a grabar otra vez en mañana Espero mañana no se me pase grabar Hoy pues la verdad No hay mucho que hacer O sea, ahorita salí a dejar la noche a mi esposo Y fue cuando me acordé Que tenía que grabar un desvlog Y ahorita voy a regresar Bueno, ya regresé Y voy a ponerme a grabar contenido Trabajar Unos videos que necesito un diario Y así Y ya después Yo creo que voy a hacer la comida Y a mi esposo Y hoy decidimos no hacer absolutamente nada Todo el día Porque ayer salimos Y obviamente mucho eco Oigan, ya saben Porque no hay sala No hay comedor Esos son los únicos modos que hay Porque nos llegan la otra semana Que por cierto Eso lo van a estar viendo Creo que estoy muy allá Eso lo van a estar viendo En el vlog de la siguiente semana Si Dios quiere Y pues bueno Estoy en mi estudio Tengo que organizar un poco Porque ayer les conté Que mi esposo movió la televisión Tengo que ver Cómo la puedo colgar O qué onda Para poder sentarme a trabajar Porque no me puedo sentar a trabajar Si no estoy organizado Entonces déjenme organizar un poco Y a lo mejor A ver si se los grabo No sé Es que hoy de verdad No hay nada que hacer Como para enseñarles mi día Nos vamos al gimnasio Ya vamos llegando Voy un poquito tarde Pero vamos llegando O creo que voy terminando tiempo Así que Llegamos Vean cómo termino de entrenar O sea de verdad Si está muy potente Pero me encanta Es mucho peso Mucho cardio Seguido Bueno no seguido Si descansamos Pero o sea Está pasando el tren Justo aquí atrás Pero me encanta Me encanta Ya tengo dos años aquí Y de verdad 10 de 10 Siento que es lo que me ha ayudado Como a mantener En mi peso Desde que Baje todo Mi sobrepeso Con la manga gasteca Pero pues bueno Ya Nos vamos Y ya voy a terminarme Mi segundo bote de agua Por la mañana Y ya pues durante el día Tomo más agua Así que vámonos Porque hoy tengo mucho que hacer Y tengo de ahí con mi hermana Me puse aquí Para que me alcancen a ver Pero ahora sí Voy por mi hermana Porque vamos a ir a comer Tomarnos unos frutitos Que de hecho Traigo el outfit y todo Y nos vemos en un ratito Esto es lo primero Que vamos a probar Que es un Korean corn dog Que vean Que deliciosa 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 Gracias. Oigan, super update. Me acaban de marcar los de la mueblería, más bien, que ya llegó mi comedor y mi sala y la van a traer en un ratito. Y obviamente les voy a enseñar. ¡Qué emoción, oigan! Hoy no había mucho plan. Bueno, tengo que trabajar ahorita, pero no había mucho plan, pero ya hay plan de organizar aquí. Y ya les quiero enseñar cómo se ve si estaba en mitad de limpieza. Pero, ¡qué emoción, oigan! ¡Ay, no! ¡Qué hostia! ¡Tiki, tiki, tiki! Y listo, puse todo de este lado, pero ya llegaron. De hecho, creo que se van a estacionar por acá, vean. Ya van llegando. A ver si. Te les voy a enseñar un poco. Todo, por aquí están los manos. Falta acomodar, ¿verdad? Pero por ahora así se ve el comedor. Le tenemos que quitar lo de abajo de las patitas, lo azul, lo que es para cubrir, pero me encanta. Y pues la sala, obviamente, también es gris para que combine. Y hay una silla extra, pero esta aprendemos a dejarla en mi estudio. Y ahora sí voy a acomodar todos los muebles. Bueno, ahorita que llegue mi esposo. ¡Ay, me estoy vagando! ¡Qué emoción, oigan! No es la idea, pero... Vean, esto se puede hacer. Bueno, ya la hicimos cama, pero la puedes meter. Y vean, se vuelve sala, pero cuando tengamos invitados que nunca tenemos, pero ya tienen dónde dormir. Que se ve bonita, miren. Por ahora se ve así, pero que sepan que no se va a quedar así, porque... Déjenme lo alejo. Vamos a comprar un tapete nuevo. Tal vez cambiamos este a otro color y este también, pero por ahora se ve súper padre. Ya les enseñé cómo lo podemos abrir como cama. Y está súper cómodo. Me encantó. Es como de... No me acuerdo cómo se llama este tipo de tela, pero me encantó. Ya con el tapete, estas flores vamos a poner unas blancas, porque el tapete se va a aparecer más o menos. Pero estas como me las dio mi esposo de San Valentín, pues ahí están. Y tengo que limpiar la tele, me acabo de dar cuenta. Pero por ahora sí se ve. Vamos a poner unos cuadros y el comedor. Bueno, ¿a dónde vamos, Monkey? A casa de mis papás. Vamos a casa de mis papás. Bueno, sí, a casa de mis suegros porque vamos a ir a cenar. Hoy no hice nada más que lo que les enseñé en la sala, el comedor y no sé qué iremos a hacer este fin de semana. A ver si me sacan. Vas y me haces a puente para no cruzarme con el carro. Mi esposa haciendo planes porque me va a abandonar el sábado. Me va a abandonar y mis papás también me van a abandonar. ¿No te da vergüenza saber que me vas a abandonar? No. Aquí vamos de nuevo otra mañana. Pero ahora sí las veo saliendo. Ok, a ver, no hay plan para el día de hoy. No tengo como algo que hacer, pero ahorita quiero limpiar la casa. O sea, ya saben, es limpiar de que a fondo todo y voy llegando al gimnasio a las 6 de la mañana y me iba a bañar, pero la verdad es que no sé si les pasa que yo después de limpiar me siento sucia. Entonces ahorita me voy a poner a limpiar de lo que alcance porque creo que... Bueno, sí alcanzo porque a la una tengo que llevarle el lonche a mi esposo y después voy a ir por mi hermana a la universidad y la voy a llevar al trabajo. Entonces sí le voy a hacer ese favor a mi mamá y quiero limpiar. Tengo que mover unas cosas también porque ya ven que ya nos trajeron el comedor y la sala y quiero mover unas cosas. Entonces me voy a poner a limpiar y les voy a grabar lo que pueda de esto. Oigan, yo soy de esas personas que tiene que estar viendo algo para poder limpiar, pero como que viendo y escuchando. Me encantan los podcasts. Una gorra de mi esposo ahí tirada. ¿Qué onda? Este... Les digo que hace falta limpiar. A ver qué veo. Me encantan los videos de misterio de True Crime. Entonces ahorita me voy a poner a buscar a ver qué veo y ponerme las vidas. Terminé de limpiar y no saben qué paz me da ver mi casita limpia. Estas colchitas son de mi cuarto, pero me está gustando cómo se ve aquí. No sé. Todavía no sé, pero me gusta nada más para el asterix, para ver cómo se ve. A ver qué dice mi esposo y vamos y compramos otras y estas las dejamos en el cuarto. Es que en el cuarto queremos cambiar a este color. Entonces, ajá, y estos cuadros también los quité de mi cuarto porque queremos los mismos pero con el pop de ese verde. Entonces, en eso andamos. Ya quité las flores que estaban aquí que me dio mi esposo porque ya murieron. Este... Ya sí quedó. Creo que no les enseñé bien cómo es el sillón. Oigan, pero es mis pantuflas. Pero les quiero enseñar. Pero vean, este de aquí... Bueno, ya les enseñamos que se hace como una cama pero este de aquí me encanta porque se abre. De hecho, tenemos otras colchitas aquí adentro. Se abre. Esto, como ya les enseñamos, se hace una cama y de este lado tú puedes abrir y aquí meter cosas, poner tu bebida y cargar tu teléfono. Eso se me hizo súper padre. Esto de aquí atrás se reclina. Estoy muy fascinada con mi sala. Les digo que vamos a hacer algunos cambios. Quiero comprar una repisa como esta que les voy a poner aquí y tal vez ponerla de este lado o de este lado. Si queremos como hacer esos cambios. Vean lo cómodo que van a ser las movie nights aquí. La televisión. O sea, de verdad, ay no, comodísimo. Estoy... Ay, me ando cayendo. Estoy fascinada de estrenar esta sala para la movie night. Increíble. Y de hecho, aquí también estos los quiero quitar. Estos los tripteé cuando recién nos mudamos a vivir juntos. Los voy a cambiar por algo que hagan machalo negro y así. Oigan, no hay muy buena luz por aquí. Ya sé que de noche como que yo ocupo una luz esta o algo, pero no la tengo y necesito comprarla. Pero oigan, hoy no hice mucho. Hice lo que les conté. Limpié la casa, luego fui por mi hermana y luego mi hermano vino a la casa y comió y así. Y de hecho, ahorita vine a dejar a mi hermano y a mi hermana porque fui por allá al trabajo. Este... Ya llegó mi esposo, estuvimos comiendo y ahorita solamente voy a pasar a comprarme un drickcito o algo y luego ya me voy a la casa y hoy les dije que teníamos movie night. Entonces decidimos comer algo muy sencillito, tranquilón, porque al rato vamos a comprar algo para cenar y ver una película y así, para estrenar el sillón porque siento que es perfecto para movie night. Hola, ¿qué me gustan? ¿Daniela está bien? Hola. ¿Tengo un ordenador para Daniela? ¿Daniela? Sí. ¿Puedes irnos aquí? Eso es. Gracias por eso, Daniela. Si ya está bueno. Gracias. Bueno, andamos haciendo un pequeñito mandado de cositas que faltan antes de ir a comprar algo de cenar y yo quiero fresas porque traigo un topo de fresas con chocolate pero cuáles estarán buenas. let's check. She's added chocolate a lot and now they go to the sandwich. Hola. Hola. Dale, como que pica tu comida. No sé. no sé cómo se corta. Bueno, ya salimos de comer y se me hace que venimos al mall. Bueno, no se me hace que no venimos al mall. Venimos al mall a buscar aromatizantes para... bienísimo. ¿Por qué tenemos amor parada? Llegamos. Llegamos a Matembody pero si está muy lleno. Vamos a ver qué hay. A ver este. Últimos dos hechos los iguales. Mira, huele a este. No, faltaría uno. Bueno, así ya llevamos los cinco y vamos a pagar. Venimos a World Market porque vamos a hacer una pasta que jugamos en Italia que es la segunda vez que la hacemos que me quedó... Bueno, nos quedó que... Entonces vamos a llevar esta a ver qué tal nos sale. Seguimos en el proceso de redecorar y todo eso entonces andamos viendo quiero comprar una alfombra nueva y así. Vean, este color está bonito porque siento que queda con la sela pero no me gusta esto. Ya voy llegando a casa de mis papás y esto yo creo que va a ser ya lo último del vlog. Aquí nos vamos a poner a cenar, jugar, ver videos que es lo que hacemos usualmente los sábados. Siempre viene mi esposo conmigo pero pues se tuvo que ir como les dije, me cambié y pues sí, les enseño un poquito de lo que hagamos ahí adentro pero... Sí, bueno. Carnitas. Qué rico, vean, chilitos. Sí, pero no todo es tan suave. Sí, gané, gané, gané. Ah, eso es tan suave. Ah, ¿sabes? Un saludo. Uh, Un saludo.